Buenos días. Gracias por este nombramiento y enhorabuena a todos por tener esta comisión que supone emprender las tareas de la defensa de los derechos de las mujeres y por primera vez también del colectivo LGTBI. No es una tarea nueva, es una tarea que traemos a las instituciones después de decenas de años de luchas por los derechos de las mujeres en las calles y también, por fin, también en los parlamentos. Tenemos por delante muchas tareas, desde afrontar la lucha contra la violencia de género, contra la violencia machista. Tenemos por delante aplicar, revisar, evaluar y crear nuevas leyes para mejorar la igualdad en los planes de igualdad, en la vida laboral y en la vida social. Necesitamos afrontar y evaluar y crear leyes que mejoren los derechos del colectivo LGTBI. Necesitamos afrontar problemáticas tan invisibilizadas como el de las trabajadoras del hogar, por ejemplo, o las mujeres que durante décadas y décadas han trabajado en el mercado clandestino. Estoy pensando en mujeres como, por ejemplo, las aparadoras. Próximamente, iniciaremos, convocaremos la comisión. En la primera reunión se plantearán las tareas de la subcomisión para evaluar y empezar a trabajar contra la violencia de género. Gracias a todos, gracias a todas por estar aquí, por haber hecho posible esta comisión y mis mejores deseos para que seamos capaces de crear conjuntamente todos los grupos parlamentarios. Estoy segura de que lo haremos. Esas políticas, esas leyes que necesitamos para hacer más fuertes y hacer realidad los derechos de las mujeres y del colectivo de lesbianas, homosexuales, transexuales e intersexuales que están esperando ahí fuera que seamos capaces de hacerlo. Gracias a todos.